...a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, José Luis, perdón, Isaac Alfie. El mandatario dijo que son dos servidores públicos que honran con su dedicación, compromiso y rectitud. Lo hizo como habitualmente a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, allí lo están viendo, reafirmó el apoyo político personal, tanto a Azucena Arbeleche como a Isaac Alfie. Por su parte, Alfie dijo que la ministra es una persona absolutamente recta y que el informe sobre la exoneración de tributos a su empresa está dentro de la ley. En una entrevista con el semanario Voces, señaló que la solicitud no fue un error político porque nunca puede ser un error actuar de acuerdo con la ley. Sus dichos fueron publicados después de la interpelación a la ministra Arbeleche, que concluyó en la madrugada del jueves. Y siguiendo con este tema de la interpelación a la ministra Azucena Arbeleche, ayer les contábamos que una de las notas a destacar en esa sesión tan larga fue la intervención del diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, ya que Perrone, por un lado, apoyó lo hecho por el gobierno y por la ministra en el caso de la extensión impositiva que se le otorgó al director del OPP, Isaac Alfie, pero planteó críticas al Ministerio de Economía en estos aspectos, lo que derivó en que tuviera una discusión en el ambulatorio con el director de Finanzas Públicas del Ministerio, Fernando Blanco. Para precisar exactamente qué es lo que Perrone dijo, cuáles son sus cuestionamientos, estamos en contacto con el diputado de Cabildo Abierto. Bienvenido, Perrone. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Perrone, ¿qué fue lo que usted exactamente le reprochó al Ministerio de Economía, a las políticas actuales que se siguen? En realidad nosotros cuando fuimos a la interpelación tomamos una postura como partido, entendíamos que la interpelación se iba a dar en un constante pase de facturas entre parte del gobierno y la oposición y nosotros vimos que era el momento para plantear el tema de fondo que ya había sido planteado con anterioridad en febrero de este año a Presidencia y al Ministerio de Economía y a la ministra que tiene que ver con la ley de inversiones y con el gasto tributario. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta es la oportunidad para plantear el tema, para ir a fondo en estas cuestiones y que no pasara como una simple discusión durante horas y horas, como decía recién, en un pase de facturas. Antes que nada en nuestra intervención lo dijimos claro de entrada que entendíamos que en el caso de Alfie no había irregularidad, no había delito, no habían favores por atrás del mostrador. Dejamos claramente nuestra postura de apoyo a la ministra y al economista Alfie, pero nosotros queríamos poner el tema arriba de la mesa que es la discusión y el tratamiento a fondo de la ley de inversiones y del gasto tributario en Uruguay. ¿Y qué es lo que cuestiona Cabildo Abierto en ese punto? Bueno, Uruguay tiene el doble en gasto tributario que el resto de América Latina. Es importante y aprovecho estos segundos porque hay mucha gente que nos está viendo y no entiende qué es el gasto tributario. El gasto tributario es lo que se deja de cobrar en exoneraciones de impuestos a través de esta ley y a través de otras leyes que tiene el Uruguay. Entonces estamos hablando de mucho dinero, no hay datos exactos, los datos que nosotros estamos manejando al día de hoy habla de entre 1.500 y un poco más, 1.800 millones de dólares al año. Es muchísimo dinero. Entonces acá el país se dé una discusión profunda, han aparecido algunos economistas escribiendo algunos artículos y dando a entender que Uruguay está en condiciones de ir a una revisación de la tributación de todos los uruguayos. Así que creemos que como partido logramos incluir en la discusión pública porque lo reclamamos, que en la discusión política no está el gasto tributario, no estuvo en toda la campaña política, era la última y tampoco estuvo en la anterior. Así que yo creo que llegamos a un momento que el país se debe a esa discusión, todos los partidos políticos se deben a esa discusión. Entendimos que la interpelación era el momento propicio y bueno, yo creo que quedó bastante claro. ¿Por qué no consideraron ustedes, Perrone, la necesidad de votar a favor de la interpelación como bancada quizás? Y no solo con el apoyo del diputado Lust en su momento, ¿no les parecía que también era pertinente? Bueno, lo que pasa es que la herramienta de la interpelación no puede ser algo que se use a nuestro entender por este tipo de temas tan menores. Porque nosotros sabíamos que en esta interpelación, como yo le decía recién, iba a ser una interpelación de pase de facturas y repetitiva. No había un tema de fondo para llegar a cuestiones que realmente importasen o fueran necesarias de tratar. Por eso nosotros dijimos, bueno, la interpelación ya está, vamos a este tema. Y bueno, fue por eso que en ese momento no la apoyamos. Pero esto no es un tema de que Cabildo Abierto no apoye las interpelaciones. Cabildo Abierto fue el primer partido en este gobierno en interpelar y nada más ni nada menos que a cuatro ministros de gobierno incluida la ministra de Vivienda que pertenece a Cabildo Abierto. ¿Usted no se vio venir cuando hizo el planteo que hizo que esto iba a generar, por supuesto, mucha incomodidad o mucho malestar en el resto de la coalición? Sí, claro, por supuesto. Pero es bueno hacer una cronología de cómo nosotros llegamos al gobierno. Somos una coalición de cinco partidos donde los cinco partidos tuvimos nuestro programa de gobierno, nuestras propuestas para llegar al gobierno que después de la elección de octubre cuando fuimos al Balotage firmamos el compromiso por el país pero eso no significa que no tengamos nuestra impronta y no tengamos prioridades a la hora de tratar los temas. Los tiene Cabildo Abierto, los tiene el Partido Independiente, los tiene el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido de la Gente. Por eso nosotros, este tema es un tema que nosotros queremos tratar. Primero lo planteamos en el ámbito íntimo del gobierno que fue en febrero, que fue a través del senador Manini a Presidencia y al Ministerio de Economía y ahora lo planteamos en la Cámara públicamente como lo hicimos. Perdone, ¿cómo fue el episodio concreto con Fernando Blanco? ¿Qué fue lo que le planteó y en qué términos lo hizo? Porque algunas de las crónicas daban a entender que había sido un episodio que había tenido más que crispación, ¿no? Cierta violencia que los habían tenido que separar. ¿Cómo fue concretamente? Bueno, es público, no lo vamos a ocultar. El contador Blanco entendió que yo estaba haciendo una crítica al gobierno, una crítica o al gobierno no, al equipo de Economía. Para él habrá sido que la crítica fue desmedida. Nosotros fuimos al punto, al fondo, que es la ley de inversiones y como les decía recién, el gasto tributario. Y bueno, capaz que lo tomó a mal, pero para nosotros ese no es un tema, es un tema menor. Así que bueno, lo trataremos con la ministra con quién es que nosotros tenemos que tratar este tipo de temas. Fue un hecho que sí, que no hubiésemos querido que pasara. Entendíamos que no era el ámbito y el momento, pero bueno, pasó, es público y para nosotros es un tema que ya es laudado. Pero efectivamente, perdón Leo, efectivamente lo tuvieron que separar. No, 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 en realidad, bueno, ha salido un poco más a la prensa de lo que realmente fue. Sí fue un intercambio de opiniones un poco acalorado y subido de tono, es la verdad, pero quedó por ahí nomás. Ahora, ese gasto tributario que ustedes cuestionan, en la propia sesión quedó en evidencia que incluso dentro del resto de la coalición y el Frente Amplio lo consideran necesario para que lleguen inversiones a Uruguay. ¿Ustedes quieren eliminarlo, cambiarlo, no están de acuerdo con esa argumentación? No, lo que nosotros vamos al fondo del gasto tributario es que entendemos que lo que persigue la ley de inversiones es generar trabajo, generar empleo y eso nosotros lo apoyamos. Lo que nosotros decimos que tenemos que revisar en la forma que se aplica esta ley porque se está utilizando para otras cuestiones que no tienen que precisamente que ver con la generación de empleos. Entonces, ¿Quién sabe? ¿Por ejemplo? Y como lo dije en la cámara sin nombrar la empresa, sin nombrar el monto porque yo entendía que si yo nombraba una empresa es en una discusión tan acalorada como una interpelación es poco menos que criminalizarla. Nosotros, uno de los ejemplos que pusimos en la sesión fue una importación de pelotas de golf donde se le exoneran una serie de impuestos. Entonces, exonerarle impuestos a una importación de pelotas de golf entendemos que ahí la ley deja algunos huecos para que se utilice para otras cosas que no tienen que ver con la generación de empleos. Nosotros sí apoyamos este tipo de exoneraciones siempre y cuando haya generación de empleos. Y, por ejemplo, diputado, en el caso del motivo de la interpelación, en el caso de la empresa del director de la OPP Isaac Alfie, ¿usted considera que allí estuvo bien otorgada la exoneración de impuestos porque se genera empleos con esa aplicación de la ley de promoción de inversiones? Al día de hoy todas las exoneraciones que se han dado a través de esta ley son legales porque para eso está la ley. no podemos reprochar la forma que se ha aplicado la ley. Yo no le pregunto si fue ilegal o no, le pregunto si para usted generaba empleo porque es lo que usted está cuestionando, es lo que ustedes quieren modificar de la ley actual. No, nosotros lo que cuestionamos es el fondo de la ley. Es el fondo de la ley y pusimos un caso claro en el Parlamento donde entendemos que no se genera empleo y que sabemos que la ley se utiliza para otras cosas que no son la generación de empleo. Pero perdón, no me queda claro porque no me está respondiendo la pregunta, o sea, en el caso de la empresa de Alfi ¿se generaba empleo o no con esta exoneración? Bueno, pero la empresa de Alfi se acogió a una reglamentación de una ley que está vigente. Después, ¿cuántos puestos de empleo se generan a través de la aplicación en este caso de esa exoneración? No lo tenemos porque es otra cosa que nosotros que yo lo dije en cámara que es parte de nuestra exposición es el seguimiento de la exoneración porque se da que se dan exoneraciones pero después no hay un seguimiento si realmente se cumple con la promesa de cantidad de empleos. Entonces, es ahí el punto que tenemos que ir porque alguien puede conseguir la exoneración bajo una promesa de generar determinada cantidad de puestos de trabajo pero después no hay un seguimiento para saber si cumple con eso. Entonces, ahí están esos huecos dentro de la ley que nosotros queremos profundizar. Perrone, y en el caso de Alfie que usted está diciendo que es legal y si efectivamente es legal, ¿a usted le parece correcto que lo hubiera aceptado más allá de que sea legal? Bueno, a ver, yo no lo hubiese hecho en esas condiciones pero acá hay un tema se juzga bajo la ley y si la ley está vigente y es aplicable es por eso que nosotros firmamos la moción de respaldo a la ministra y al proceder del economista Alfie porque dentro de la ley está claramente visible y apoyable como fue hecho el trámite y como... Pero lo apoya pero no está de acuerdo o sea, apoya que lo haya hecho pero no está de acuerdo con que lo haya hecho. A ver, yo en mi calidad de legislador yo hoy no lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué le parece que no es éticamente correcto como plantea la oposición o por qué no lo haría? Bueno, yo no lo haría porque estoy en otro tema. Las preguntas en este caso de Alfie hay que hacérselas a Alfie. Nosotros ya dejamos claramente nuestra posición en la Cámara y apoyamos como se hizo porque estaba dentro de la ley. Perrón, en su exposición en la Cámara fue más allá de los cuestionamientos al régimen de exoneraciones también criticó el IRPF. En ese caso ¿cuál entiende que deben ser los cambios que tienen que darse? Bueno, son cambios que hay que ir a un estudio profundo porque entendemos que el IRPF no es de ahora, no es nuevo, no estoy diciendo nada nuevo desde el ámbito político, que el IRPF es injusto, es un impuesto al trabajo, entonces por un lado tenemos que se dan exoneraciones de este tipo al gran capital que pueden exonerar impuestos y el IRPF no tiene deducciones de impuestos. O sea, un ciudadano común. No, estaba entrando en realidad en eso, ¿cuál es la crítica al IRPF en el sentido de que usted dice que es injusto pero en realidad es progresivo y en realidad es una modificación del IRP que tenía otras características y que parecía ser más inequitativo de lo que es el IRPF que de hecho justamente no, no es regresivo. Entendemos que es regresivo porque se equipara a todo el mundo bajo el mismo impuesto entonces todos pagan los mismos impuestos mayormente en la canasta básica de productos básicos y lo pueden pagar los que tienen más y los que tienen menos pagan la misma cantidad de impuestos. Pero en realidad el IRPF creo que es el 34% de la población que lo termina pagando hay mucha gente que no lo paga justamente porque está por debajo del mínimo no imponible. Es un impuesto al trabajo. No hay, no hay, no hay... A la renta, ¿no? O sea, en función de la renta. De hecho no es solo el salario, esa fue una de las modificaciones que se hizo con la reforma tributaria. Sí, pero no se puede deducir impuestos. Entonces ahí es el tema. Las grandes capitales pueden deducir impuestos y un trabajador paga la renta y no puede deducir impuestos. Ahí nos debemos una discusión de fondo. Las grandes empresas vienen con sus estudios económicos, con sus grandes estudios de abogados, logran a través de estas determinadas leyes grandes exoneraciones. Hemos visto a nivel nacional la expansión de, no voy a dar nombres, pero sí de cadenas importantes que no han generado nuevos puestos de trabajo, pero sí han terminado con muchos pequeños comercios que se acogen a este tipo de leyes, pero un ciudadano común tiene el impuesto al trabajo y no puede deducir ningún impuesto. Por eso no me queda claro si en realidad su crítica es a las exoneraciones a las que pueden acceder estas empresas en oposición a que no pueden hacer el ciudadano común o al IRPF como tal, porque en realidad las dos cosas no son contradictorias. O sea, el IRPF puede ser un impuesto justo y aún así puede ser injusto que las empresas exoneren los impuestos en la medida que usted entiende que es inconveniente. si las empresas generan fuentes de trabajo genuina, nuevas y de calidad, bienvenida a las exoneraciones y la apoyamos. El IRPF es un tema que tenemos que discutir porque si por un lado dejamos de recaudar 1.500, 1.800, 2.000 millones de dólares al año por exoneraciones que no cumplen con el fin cometido, ¿por qué tenemos que recaudar por el otro lado con un impuesto al trabajo? ¿Y las franjas Perrone también quiere discutirlas en este planteo de discutir el tributo? Bueno, hoy el tema de la franja no está arriba de la mesa, no es la discusión de fondo que nos propusimos, nosotros como partido nos vamos a reunir con nuestros asesores económicos, han salido en las últimas horas algunos artículos escritos por Economista muy importantes que empiezan a hablar de una nueva revisación de la forma de los de la aplicación de impuestos en Uruguay que parecen muy interesantes y bueno, serán temas que intentaremos ir tratando en estos días en este gobierno como partido pensamos llevar estos temas adelante y veremos hasta dónde podemos llegar porque nosotros somos parte de un gobierno. Perrone, le cambio de tema, ayer fue el día de los desaparecidos, es un día que moviliza mucho a toda la sociedad, hubo muchas críticas al senador Manini Ríos porque se refirió, puso un tuit en Twitter haciendo alusión al día mundial de las abejas, usted cómo vio ese episodio? Bueno, antes que nada Manini en la mañana participó de un homenaje de todos los partidos a Gutiérrez Ruiz y a Michelini, eran pocos legisladores que estaban ahí pero ahí estaba Manini. Manini hizo la publicación de la abeja pero parece un tema menor y no lo voy a explicar yo pero yo les recomiendo que se fijen en las publicaciones del Ministerio de Ambiente, del Ministro de Ambiente de Adrián Peña donde se explica la importancia de la abeja que tiene que ver con los cultivos. No fue el único Manini, es un tema importante, la gente que trabaja en el campo que tiene sus cultivos sabe de la importancia de la abeja con el tema de la polinización, yo no soy un experto que lo voy a explicar, por eso recomiendo que vayan a las publicaciones oficiales del Ministerio de Ambiente y ahí van a encontrar. Esa fue la publicación que hizo el señor Manini. Está claro que esto no es en detrimento de las abejas, es un tema fundamental desde el punto de vista ambiental. Ni de los apicultores. No, ni de los apicultores ni que hablar que además atraviesan un montón de problemas, eso está claro. Me parece que la pregunta de Leo viene por el lado de, es verdad que Manini Ríos estuvo en la mañana en los homenajes a Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini. De todos modos el 20 de mayo son dos cosas, es la conmemoración de eso y es la realización de la marcha del silencio cuyo reclamo es el encuentro de los desaparecidos y no es lo mismo porque Michelini y Gutiérrez Ruiz es un asesinato político terrible pero la búsqueda de los detenidos desaparecidos es una cuestión de derechos humanos que va también por otro lado con otro tipo de reclamo y me parece que las críticas que se generaron en las redes sociales en el día de ayer tenían que ver con la omisión o estar atento a la efeméride del Día Mundial de las Abejas y no estar atento a una efeméride o a una conmemoración tan presente como la de la marcha del silencio. Creo que los cuestionamientos vienen por ahí. Usted sobre ese punto ¿qué dice? A ver, nosotros desde la política utilizamos mucho las redes para comunicar todo lo que entendemos que es necesario comunicar muchas veces para llegar a la prensa antes que de otra forma es otra manera de comunicar no es que los legisladores los políticos o quienes estemos en cargo hagamos solo una publicación al día se hacen muchas publicaciones durante el día ustedes eso lo saben Manini como le digo estuvo presente en ese homenaje y bueno la publicación de las Abejas es una publicación más como tantas que se hacen a través de las redes. Usted no entiende que fue inconveniente hacer una publicación que no tuviera que ver con el día que se estaba conmemorando por parte del senador Manini Ríos y no referirse directamente o dejar en silencio digamos la red social en este 20 de mayo Bueno pero vuelvo al mismo tema Manini estuvo presente en ese homenaje y la publicación de la Abeja es una de las tantas publicaciones que se hacen como yo le decía recién para comunicar o para publicar o para resaltar alguna acontecición Yo le decía perdón que en realidad son dos cosas diferentes más allá que están íntimamente vinculadas porque tienen que ver con el terrorismo de Estado eso es indudable pero los asesinatos de Gutiérrez Ruiz de Michelini de Barredo de Guaylo son asesinatos políticos y los otros son detenidos desaparecidos es una causa que está transcurriendo en este momento ese reclamo lo otro es la conmemoración de un asesinato terrible o de cuatro asesinatos terribles de todos modos no es una de las tantas publicaciones yo sé que usted no es el community manager de Manini Ríos pero no es una de las tantas causas que se publica en los días Manini ayer publicó sólo una publicación vinculada al día de las abejas hoy hace 43 minutos publicó a propósito del nacimiento de José Valle Ordoñez o sea evidentemente en el uso de sus redes sociales está atento a ciertas efemérides llamó la atención el silencio sobre eso en particular por eso me parece que no es lo mismo con el homenaje en el que participó en la mañana y bueno podríamos analizar las publicaciones de Twitter de los 99 diputados y del resto de los senadores en el día de ayer y hacemos un análisis profundo de todas que seguramente no deben haber publicado sobre las abejas ¿cómo? que seguramente no deben haber publicado sobre las abejas bueno yo no reviso las publicaciones de todos los legisladores pero sí hubo una publicación oficial de las abejas como yo le decía recién de el ejecutivo de gobierno como fue el ministerio de ambiente porque le vuelvo a decir no es un tema menor es un tema importante y tiene mucho que ver con la agricultura diputado claro a la misma vez que no es un tema menor perdóname Leo que te corté para nada la conmemoración de la marcha del silencio sin duda que no es un tema menor comparto plenamente lo que usted dice diputado Laura Perrone muchas gracias por esta entrevista el agradecido soy yo que pase muy bien que pase bien buen día